Con esa fe infinita me marcho físicamente, en pocos días retornaré a continuar la recuperación de los impactos que se conocen de un tratamiento de este tipo y espero en pocas semanas estar echando la partida de pelota que nos deben allá en Fuerte Tiuna y de nuevo estar recorriendo las calles queridas de la patria ¡Los campos queridos de Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva Venezuela! ¡Viven los trabajadores! ¡Viva la vida! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Fue así como se detectó una extraña formación en la región pélvica que ameritó una intervención quirúrgica de emergencia ante el inminente riesgo de una infección generalizada comenzó por tanto y de inmediato otra serie de estudios especiales citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas la discusión sobre el tratamiento que recibió en Cuba y el secretismo alrededor del asunto son también parte del debate posterior a su enfermedad pero cuando se habla de la causa de la enfermedad o del por qué a Chávez se le desarrolla un cáncer mortal aparecen las causas místicas las maldiciones que profirió Chávez y que marcaron su destino según los creyentes ¿Qué dicen los religiosos al respecto? ¿Qué dice la Biblia sobre las maldiciones a Israel? ¿Hay una maldición sobre Venezuela por culpa de Hugo Chávez? Hablaremos con el pastor José Hernández al respecto y conoceremos interesantes revelaciones sobre el tema que hasta ahora no se conocían Bienvenidos a otra entrega de Pastillas de Memoria Entregarle este gobierno a un civil un gobierno de transición sin el bocilla En mí recayó la responsabilidad pero en los otros recibe Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y los animos internacionales Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero Bajo un gobierno como el mío Entonces la responsabilidad es de Luz Herrera Campinano Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclaración No me perdonan que haya sido dos veces presidente por aclaración Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras Al Estado de Israel Maldito seas Estado de Israel Maldito seas Terroristas y asesinos Y viva el pueblo palestino Pueblo heroico, pueblo bueno Para eso nos tenemos que remontar al libro del Génesis capítulo 12 Versículos 1 al 4 Donde Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Cardeos Y le dice que salga de su tierra para ir a una tierra que le va a mostrar Y le dice además que el propósito que Dios tiene con Abraham Es de hacer de él una nación grande Una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas del cielo Y la arena de la mar Y allí en el versículo 3 del capítulo 12 Dios le hace una promesa a Abraham Diciéndole Le dice de la siguiente manera Maldeciré a los que te maldijeren Y a los que te bendijeren Bendeciré Entonces toda persona Toda nación que entra en esta esfera Bien sea de bendecir a Israel El beneficio que va a tener son bendiciones de parte de Dios Pero si cae en la otra parte Que es el de maldecir a Israel Va a experimentar las maldiciones Que Dios le prometió a Abraham El que te bendiga Yo lo voy a bendecir Y el que te maldiga Yo lo voy a maldecir Esto lo podemos ver Que no solamente le ocurrió a Chávez Debido a que la primera nación Que experimentó esta consecuencia Fue el pueblo de Egipto En el Génesis 15 Versículos 13 y 14 Dios le revela el futuro De su descendencia a Abraham Y le dice Ten por cierto Que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida 400 años Y en el versículo 14 dice Más también A la nación a la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto Saldrán con gran riqueza Eso es algo que puede ser Comprobado A nivel de la historia universal Ya que la historia revela Que Israel estuvo 400 años En Egipto Que fue esclavizado Que gran parte de esas pirámides Fueron construidas Por este trabajo de esclavo Y también reseña El castigo Que vino sobre el pueblo de Egipto Por cuanto maldijo Y maltrató a Israel Este juicio Se repite en el tiempo Del rey Barak Quien al ver La actuación de Israel Cruzaron el Mar Rojo Cruzaron Resulta de que Las naciones que se le atravesaban Las destruía Este hombre Contrató a Balaam Para que maldijera Al pueblo de Israel Y resulta de que Las maldiciones de Balaam Se convirtieron En bendición Y la consecuencia La carrió este hombre Más adelante Vemos en las escrituras Que todas aquellas naciones Que se levantaron contra Israel Fueron destruidas Aún cuando éstas Tenían la permisología De parte de Dios Para ser instrumentos De castigo Como fue el caso Del imperio asirio En Isaías capítulo 10 Versículos 5 y 12 Dice Oh Asiria Vara y báculo De mi furor En su mano He puesto mi ira Le mandaré Contra una nación Pérfida El pueblo de Israel Y sobre un pueblo De mi ira Le enviaré Para que quite Despojos Y arrebate presa Y ponga Y lo ponga Para ser Hollado por las calles Pero acontecerá Que después Que el Señor Haya acabado Su obra En el monte de Sion Y en Jerusalén Castigaré el fruto Y la soberbia Del rey de Asiria Llegamos entonces Al caso De Hugo Chávez Fría Donde El 2 de junio Del año 2010 Profiere Esta maldición El hombre Por ser Enemigo De Estados Unidos Y por cuadrarse Con los enemigos De Estados Unidos Con los sirios Con los turcos Con los iraníes Con todas Estas poblaciones Árabes Entonces El hombre Al ver Que Israel Estaba en su Legítima defensa Porque le habían lanzado Aproximadamente Como unos Dos mil Misiles Unos dos mil Racket Le habían lanzado Israel reacciona En legítima defensa Y ataca Los objetivos Desde donde Estaban las bases De lanzamiento En consecuencia Hugo Chávez Fría Para Creyéndose El líder mundial Creyéndose El anticristo Creyéndose La persona Más tremenda Que va a dar Gracia Ante los enemigos De Estados Unidos Entonces Profiere Esta palabra Y como lo dijo Y como lo dijo él Desde mis entrañas Maldito sea El estado De Israel Resulta de que A Hugo Chávez Le pasó Como le pasó Al rey Herodes Cuando estaba Cuando estaba En aquel lugar Que lo arengó El pueblo El tipo Andaba vestido Con un traje De plata Y cuando le pegó El sol Inmediatamente Brilló Y la gente Les dieron Un halago Y le dijeron Voz de Dios Y no de hombre Y dice la Biblia Que por cuanto No le dio La gloria A Dios Inmediatamente Un ángel Descendió Y lo hirió Y murió De esa enfermedad Asimismo ocurrió Con Chávez Resulta de que Inmediatamente El cáncer Le apareció En sus entrañas Y esa fue La razón Por la cual Hugo Chávez Frías Desaparece De este mundo Porque Acarrió Sobre su vida Las consecuencias De este versículo Allí está El caso De Guatemala Guatemala Ha sido Una nación Que ha bendecido Israel Incluso Fue una de las Que movió Su embajada Hacia Jerusalén Y cuando Israel Estaba en las Naciones Unidas Guatemala Fue la que dio El voto También para que Se considerara Al Estado De Israel Y allí está Guatemala Ha sido Una nación Muy bendecida A pesar De todos Los conflictos Que ha atravesado Entonces ¿Por qué Estados Unidos Ha experimentado Tantas bendiciones? Porque siempre Ha estado Como el Ayudante El amigo El guardador De Israel Y una vez Que Estados Unidos Se voltee Va a experimentar Las mismas Consecuencias Que experimentó Hugo Chávez Fría Chávez no se quedó Solo en palabras Sino que fue A la acción Contra Israel A la retórica Contra Israel Le sumó La expulsión Del embajador De Israel En Venezuela Y la ruptura De relaciones Con Israel Ayer yo tomé La decisión De expulsar Del territorio Venezolano Al embajador Del estado De Israel ¿Qué más uno puede hacer? ¿Qué más uno puede hacer? ¿Qué más uno puede hacer? Lleno de indignidad Lleno de indignidad Ante Ante tanta injusticia Y ante un mundo Que parece No importar Venezuela Debe elegir En qué lado De esta guerra está Qué cinismo Qué cinismo Debe elegir Entre los que luchan Contra el terrorismo Y entre los que lo apoyan Con eso quieren manipular Al mundo Quieren manipular A nosotros no nos manipula Nadie Igualito Lo mismo que dijo Bush Cuando lanzó Su guerra Contra el mundo Además En cada gira Por el mundo Aprovechaba Para sumar Improperios A su larga De atriba Contra Israel Llegando incluso A las más Infames comparaciones Se hablan De genocidio Y yo creo Que ha ocurrido Un genocidio Ha ocurrido Un genocidio Creo que deberían Ser llevados A tribunales Internacionales Los responsables En Israel Por este genocidio Eso tiene Debería terminarse En el mundo Estas actitudes Fascistas Bueno Israel Critica mucho A Hitler Nosotros también Pero han hecho Algo Parecido Que se yo Si peor Que lo que hacían Los nazis Contra medio Mundo Eso es fascismo Al pan pan Y al vino vino Todo indica Que Chávez Más que lanzar Unas palabras Fuera de tono En una de sus Rabietas públicas Tenía clara Su posición visceral Contra Israel Y no parecía Preocupado En ocultarla Pero ¿Por qué Ese odio? La Biblia Dice Que por cuanto Ellos No consideraron Tener en cuenta A Dios Dios Los entregó A una mente Reprobada Hugo Chávez Frías Era un instrumento De castigo De Dios Para Venezuela Como lo expliqué En el programa Pasado Y como Hugo Chávez Frías Un digno Representante Del comunismo Del foro De Sao Paulo El hombre Por su odio Y resentimiento A Estados Unidos Entonces aplicó Aquella Fórmula Que me enseñaron En matemática Para aprenderme Más Por más Es igual a más El profesor Nos dijo El amigo De mi enemigo Es mi enemigo Y el amigo De mi amigo Es mi amigo Entonces Resulta De que Chávez Para hacerle La contraparte A Estados Unidos Y para lograr El favoritismo Por parte De estas naciones Islámicas Que tienen Su representación En la ONU Producto Del proyecto Expansionista Que tenía Hugo Chávez Frías Asume Ese resentimiento Y odio Contra Israel Asimilando Todo el odio Que estas naciones Islámicas En la mayoría De ellas Vienen Son procedentes Del mismo Abraham Del hijo Que estuvo Con Agar Entonces Resulta De que Él Le da rienda Suelta El espíritu Antisemitista Expresa Su odio Con Israel Con el propósito De ganarse El favor De todos Estos países Islámicos Y continuar Él Con ese Proyecto Expansionista De un líder A nivel mundial O sea El espíritu Del anticristo Se apoderó De Chávez Y como Dios Conocía esto Incluso En mi libro Se registra La palabra profética Que Dios Le dio Al doctor José Manuel Pérez Donde dice Hablando También de Maduro Que Maduro Se asociaría Al igual Que Chávez Con los peores Países Con aquellos Que son enemigos De Israel Y enemigos De los Estados Unidos Y es lo que Estamos viendo Hoy en día Que ya ellos Le dieron rienda Suelta A todo esto Y hoy Venezuela La tenemos Llena De personas Que yo quedo Sorprendido Porque he visto Muchos venezolanos Criollitos Convirtiéndose Al Islam Producto De un poquito De agua Y de unos caramelos Que le dan Asumiendo Una religión Que nunca antes Se había practicado En Venezuela Cada quien Podrá llegar A sus propias Conclusiones Con o sin Maldición Con o sin Brujería Seamos creyentes O no La verdad Es una sola Chávez se murió Y no volverá Aprovecho para condenar De nuevo Desde el fondo De mi alma Y de mis vísceras Al Estado De Israel Maldito sea Estado de Israel Con presencia De células Cancerígenas Maldito sea Estado de Israel Maldito sea Se ha detectado Una lesión En el mismo sitio Donde fue extraído El tumor Hace ya casi Un año Maldito sea Pero dame vida Aunque sea vida Llameante Vida dolorosa No me importa Dame tu corona Cristo Dámela Que yo sangro Dame tu cruz Cien cruces Que yo las llevo Pero dame vida Maldito sea Ha fallecido El comandante presidente Hugo Chávez Cien Que yo Eme Bategorio controls Cien Areas A A B A B B Si B B B B A B Gracias.